Oh, con la buena canción Siete el barro y Sigue en el escenario O por flores En el cine Super, super Siete el barro, bienvenidos Hoy con la gente rico, tachando la gente de Agustino, sandalina Quiero ganarse, quiero ganarse, quiero ganarse Quiero ganarse, quiero ganarse Quiero ganarse, quiero ganarse Quiero ganarse, quiero ganarse Soy solo, soy solo, una vez llegada a mirar, poniendo amor Soy solo, soy solo, soy solo, soy solo, soy solo Para el video, señor Para el video y suelo Para el video, señor Que si tú llegues del cielo con un minuto dolor Hay cartera, hay cartera, por que va a desartar No tiene que venirse, no tiene que vivirla No recuerdo de lleno, mi rezo de fin Que si tú llegues del cielo con un minuto Cartero, por favor, que se va a desartar Marquero, por favor, que se va a desartar Cartero, por favor, que se va a desartar Marquero, por favor, que se va a desartar Capilla se va a dar, para Wilkman y José de la empresa para él Venga Wilkman, José de la empresa para él con Clarito ¡Ajá! Por favor, chino Escúchame el adentro, escúchame el corazón Escúchame el adentro, escúchame mi voz Y diré lo que siente, guájame el corazón Ay, ven, se te olvide, cariño Páltalo, te mire como mí No olvides, olvídame Que te quiero cada día, cada día más y más Tu vida es comida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Ay, ven, se te olvide, cariño 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 En la línea de la gente rico sojero, la gente de Agustino, saludo con la gente rico mucho. Música Cuando se deja mi vida, tu no te voy a caer, que yo no te quiero más sin ti, mi corazón en silencio no te desoporta, y yo no puedo pelear. Te quiero amarte, que amor te quiero, lo sabes tú, lo sabes de mi bien, para que quiero, te quiero, te quiero. Bien cabelo, para que suba, para mi tío, Mariano, en el chino. El nombre de la provida Pagena, de rico San Guerra, para... El Chacaloncito. El día de domingo, somos de rico, en Ciudad de Agustino, San Rochi, ¡Uy! ¡Se viene! ¡Marísima! ¡Se viene, amigo! ¡Se viene, amigo! ¡Se viene, amigo! Nadie conoce el mundo, nadie conoce el agua Nadie no tiene sus cosas, y a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce, el culo, el culo, el culo Nadie conoce, nadie conoce, la vida tiene sus cosas Nadie, nadie conoce, nadie conoce el agua Nadie tiene sus cosas, y a veces son caprichosas ¡Ayúna, barra! ¡Oh! ¡Ey, Teresa! ¡Ee, oh! ¡Y un corazón! ¡Y el rey mismo! ¡Nuncio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina